...por las calles, porque somos de distintas sociedades. Ay, Dios mío. Oigan, como les decía, en este homenaje que se le hizo a nuestra querida Mati Huitrón, llegó el Coque Muñiz y acompañado de esta encantadora que mina su esposa, y ahí a la salida, fíjate, pues ellos iban a una cosa, no sé, de pronto fue. Estaba tanta prensa y todo, y por este rumor que hay de un posible divorcio entre ellos, les dejaron ir, mira, vamos a ver, hasta se tuvieron que resguardar. En la estética, Pepillo. Tremendo zafarrancho causó Coque Muñiz, quien llegó al homenaje de Mati Huitrón junto a su esposa mina, en donde prefirió no decir una sola palabra después de la reciente publicación que asegura se encuentra al borde del divorcio, debido a que supuestamente es adicto al juego y al alcohol. Señor, unas palabras, ¿nos puede decir qué es lo que pasó con esta publicación? Coque Muñiz se refugió por varios minutos en una peluquería para no ser cuestionado sobre la supuesta crisis matrimonial que enfrenta. ¿Le estoy diciendo que ya lo había pedido? Siempre ha sido. Muy amable con nosotros, señor. Regálenos una entrevista. Al salir del lugar para arribar su automóvil, Coque así reaccionó a las preguntas. ¿Cómo está, señor, usted? ¿Cómo se encuentra? Lo vemos con su esposa, que es lo importante. Lo vemos con su esposa, que es lo importante, señor. ¿Cómo está, señor? Para intrusos, Harry Márquez. ¿Cómo está, señor? Ándale o no, lo que sea, él se para, atiende a los medios. Y seguramente está enojado con los de la publicación, pero no con todo el mundo. Exacto. Y agarró parejo, a haber dicho en lo que parejo, mejor no habla. Lo que hizo David Cepeda, los dos están en la misma portada. Entonces, David se paró y, bueno, digo, hay entrevista. El Coque igual va con Mina. Si sí se van a divorciar o no se van a divorciar, es un problema de ellos. Y lo malo es que no quedan con nosotros, nadie queda bien. Si el otro habló, ¿por qué habló? Si el otro no habla, ¿por qué no habló? No, pero te digo una cosa. Lo malo es que hay algunos reporteros loquitos que no entienden que ese es su trabajo, pase lo que pase. Y entonces, ahora que va a cantar Coque en el auditorio, van a decir, ah, no, pues ahora no voy porque no nos quiso hablar. Hay unos loquitos que no saben que las ames ir donde sea. A lo mejor que se le hizo apropiado dar declaraciones al respecto de su supuesta separación, porque él estaba yendo al homenaje de Mati Huitrón, que era un evento muy solemne. Pero ya estaba fuera. Ya estaba fuera, si no estaba en la capilla, ni estaba, quién sabe, a saber. ¡Gracias!